Si experimentas acoso sexual en lugares o en transporte público como roces, tocamientos, comentarios inapropiados o acoso físico, esto es lo que puedes hacer. Pide ayuda a las personas que tienes a tu alrededor. También puedes solicitar apoyo a las siguientes líneas. 123 Línea de Emergencias y Policía, 155 Línea de Género, 106 Línea Amiga y 122 Fiscalía. Si observas una situación de acoso, puedes alertar a las autoridades más cercanas. Recuerda que si eres testigo, puedes entregar información como nombres, fotografías o videos a la sobreviviente o también acompañarla a establecer la denuncia. Para la orientación de la mujer agredida, puedes comunicarte a la Secretaría de la Mujer al número 310-390-5109 o dirigirte a las oficinas en la siguiente dirección. También puedes encontrar apoyo emocional y psicosocial en la línea 40 segundos al número 318-465-3854 o en la página web 40segundos.gov.cov en el enlace Resolver. Al momento de la denuncia, entrega todos los detalles necesarios y las evidencias que tengas. Esto ayudará a la investigación y clasificar el hecho como un acoso. Recuerda que en esta sola, unidos podemos construir una capital segura para todas.